Quiere matar a un ladrón, que se robó una mujer, quiere saber dónde está, nunca lo van a saber, yo sé por qué, yo sé que quiere matar a un ladrón, que se robó una mujer, quiere saber dónde está, nunca lo van a saber, yo sé por qué, yo sé por qué, nunca sabrán que estás conmigo, en un rincón de mi cabaña, no conocen el camino, y no conocen las montañas, yo sé que a mí me están gustando, pues se quedaron todas manas, que se robó una mujer, quiere saber dónde está, nunca lo van a saber, yo sé por qué, yo sé por qué, yo sé que quiere matar a un ladrón, y que a pesar de tener tu hijo, que yo de ti me enamorará, yo soy la ropa porque en tus ojos, brilló la luz de la gracia, y no me sé la consecuencia, con los veces llevarte a casa, quiero matar a un ladrón, que se robó una mujer, yo sé por qué, 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 yo sé por qué Es el dolor a la mujer que le quiere, quiere saber dónde está Nunca no va a saber eso, 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 que le quiere matar al marrón Es el dolor a la mujer que le quiere, quiere saber dónde está Nunca lo van a saber